Dicen que los muertos salen Cuando no salgo a la calle, este es puro vacilón Entonces el muerto me sale y me convida a beber ron Yo soy un borracho, el muerto me invita Yo soy un borracho, el muerto me invita Yo soy un borracho, el muerto me invita Y ese es el doctor Gregorio Hernández Mi amigo con sentido y del alma El mismo Cuando yo tengo deseo de tener una jugacita Entonces el muerto me sale y me consigue una bonita Y si no tengo dinero para salir al mercado Entonces me sale el muerto y me lo consigue prestado Y si me borracho, el muerto me invita Y si me borracho, el muerto me invita Y si me borracho, el muerto me invita A beber Y en el barrio Hipódromo, el hombre de los gases Carlos Villena Y en Ciénaga, Tactalera Antonio Jiménez Rebollo Dicen que los muertos salen, yo estoy seguro que sí Porque yo conozco a uno que siempre me sale a mí Cuando no salgo a la calle este puro vacilón Entonces el muerto me sale y me corría beber ron Yo soy un borracho El muerto me invita A beber Yo soy un borracho El muerto me invita A beber Yo soy un borracho El muerto me invita A beber En soledad, linda Gutiérrez, la cultura verde, para los tiranis Vamos Marga ¡Qué morena preciosa! ¡Qué morena preciosa!